¿Cuál de estos chicos dejarías que te robara un beso? Chico número uno Yo quiero ser tu esclava, quiero ser tu ama, quiero que tus latitos corran por montañas, quiero ser buena chica y quiero ser malvada Chico número tres Te amo desde hoy y no es por tu apariencia, quiero tocar tu cu...